hola amigos bienvenidos de nuevo a este su canal el canal de todos ustedes el canal de los supertoderosos el canal de conocimiento compartido el canal de los reparadores los talleres el canal de los hobbistas y los centros de servicio bueno en este episodio quiero compartir la reparación de un equipo compresor al cual su motor en el momento de recibir la señal eléctrica de encendido no arranca simplemente se queda zumbando pero no arranca ya brevemente lo vamos a solucionar antes de continuar quiero hombre alzar mi voz de agradecimiento mi expresión de agradecimiento a esa fuerza universal que cada uno de nosotros en su concepción religiosa o filosófica suele llamar dios quiero simplemente darle las gracias a esa fuerza universal por tenerlos vigentes por permitirnos compartir no solamente nuestros conocimientos también espacios de amistad espacios de solidaridad espacios de compañerismo con todos y cada uno de ustedes recuerden que tal y como dijo un presentador de noticias de un canal de noticias y negocios de youtube no trabajamos para acá trabajamos para arriba así que bueno ya encomendados adiós vámonos de una con el tema tenemos por acá un compresor marca husky de 3.5 hp lo escuchan lo escuchan no arranca se queda bufando se queda zumbando y no arranca qué es lo que está sucediendo nosotros ya revisamos el sistema eléctrico y está bien pues una de las mejores pruebas o señas es que el motor intenta no digamos arrancar muestra la entrada de corriente ya lo pueden escuchar pero no se mosquea no se mueve y vamos a darle un pequeño impulso acá en el ventilador está suelto de hecho está muy suelto el compresor casi que diría que tiene también un problema de válvulas pero no está frenado nada ni siquiera impulsando por acá con la mano se mueve qué es lo que está sucediendo quizás una línea del bobinado abierto quizás el bobinado de arranque no está funcionando yo creo que es por otro lado y probemos de nuevo está suelto completamente de hecho me atrevería a decir que no le está entrando corriente a la sección del bobinado de arranque porque no se frenó se está demasiado suelto y eso me hace intuir que puede ser el problema en el capacitor vamos a revisar por acá quitamos vamos a desconectar el capacitor y lo desconectamos vamos a corto circuitarlo con nuestra navaja pero lo podemos hacer también con un atornillador plano con un trozo de hierro que esté aislado en nuestras manos eso sí vale lo corto circuitamos para que nos evitemos una desagradable descarga y lo vamos a desmontar vamos a bajarlo por acá y vamos a revisar porque el capacitor muchachos porque está demasiado suelto el motor y eso es un detalle tener en cuenta si el capacitor estuviera bien o el circuito de arranque estuviera cerrando a través del capacitor pues hombre se amarraría el rotor el inducido rotor se amarraría ahora no quiere decir eso que sea exclusivamente el capacitor también puede estar abierta a la bobina de arranque listo dámoslo por acá 100 microfaradios 250 voltios de corriente alterna esos son los datos y por acá se los voy a dejar escritos vamos a checar y vamos a revisar recuerdan que alguna vez hacíamos la prueba en el canal montamos el vídeo de cómo revisarlo con una batería 9 voltios listo ya lo revisé con una batería 9 voltios y no me muestra absolutamente nada entonces voy a proceder aquí a darle una excitación fuerte con una entrada de 120 voltios que también es válido en estos equipos y de hecho es la manera tradicional como en los talleres se suele probar se le ingresan 120 voltios al capacitor por unos segundos y luego simplemente se cortocircuitea se le da un chispazo entre los cables para ver qué tal está la retención aquí vamos a hacer algo similar vamos a conectar por acá las puntas que conectamos al capacitor las vamos a conectar a las puntas de nuestra extensión eléctrica de prueba y esta extensión la vamos a conectar a la entrada de 120 voltios quiero que estén atentos muy atentos al voltímetro y al amperímetro de nuestro equipo de laboratorio para que veamos qué movimiento tiene para que miremos si cae o no el amperaje y si el voltaje también nos muestra algún tipo de sensibilidad y vamos a paralelo a esto vamos con él 5 segundos no está quieto absolutamente nada de tensión no hay consumo de voltaje y la corriente tampoco se ha movido listo terminaron por acá los 5 o 6 segundos así que podemos determinar que está abierto el capacitor o al menos hay una sección que no está haciendo la continuidad la retención igual por seguridad lo cortocircuitamos aquí en las puntas para evitarnos esa desagradable descarga alguna vez yo sufrí un par de descargas de un equipo de estos de un capacitor y no es agradable se siente un latigazo bastante desagradable entonces no lo recomiendo listo bueno por acá tenemos un repuesto nuevo de capacitor que es un poquito de más capacidad y vamos a hacer lo mismo lo cortocircuitamos para evitarnos cualquier sorpresa y vamos a hacer la misma prueba vamos a conectarlo a nuestro cable nuestra extensión de prueba y esta extensión la vamos a conectar a la entrada de 120 voltios del equipo de laboratorio recuerden que este equipo de laboratorio por ahí tenemos un vídeo en especial pero bueno ahorita hablamos del tema observen con cuidado ahora sí en este momento voltímetro y amperímetro 5 o 6 segundos de prueba y vamos de una observen si bien el amperaje casi 6 amperios el voltaje se cayó un par de voltios nada muy muy sustantivo pero el amperaje se marcó 5.56 amperios hacemos lo mismo desconectamos por acá y es esperen el chispazo pilas el chispazo que ahí va perfecto listo ya quedó cortocircuitado este chispazo esta descarga violenta es la que recibimos cuando no lo descargamos así que pilas con eso entonces definitivamente está malo el capacitor si vamos a cambiarlo y vamos a colocar este que es de 125 microfaradios a 250 voltios no sirve de reemplazo algún compañero me preguntaba alonso tengo un capacitor de 5 o 6 microfaradios por sobre la medida del capacitor original de mi equipo lo puedo instalar muchachos ya en otros vídeos he dicho y voy a repetirlo aquí de nuevo todos estos equipos si todos estos equipos compresores trabajan en un rango de 100 a 125 microfaradios en su capacitor de trabajo en su capacitor de marcha recuerden entre 100 a 125 inclusive hasta 130 microfaradios así que no hay ningún problema hombre y porque la diferencia porque hay diferentes fabricantes casi todos estos equipos son fabricados en china como casi todo hasta los mondadientes están siendo fabricados en china ya que cosa tan tremenda es una locura pero bueno algunos fabricantes en su diseño en su cálculo de bobinados le agregan un poco más o le quitan un poco más de microfaradios en potencia al capacitor pero el rango es el rango entre 100 a 125 130 muchachos es normal si consiguen si su capacitor es de 110 microfaradios y solamente consiguen uno de 115 o 120 se lo colocan monten lo instalen lo sin ningún temor sin ninguna preocupación muchachos va a trabajar perfecto no hay ningún problema bueno por aquí estoy corrigiendo un poco las terminales del equipo porque tenía un cauchito por ahí estorbándome y aparte de eso la terminal de este capacitor nuevo está un poquito más grueso tocó abrirlos con la navaja listo por acá se saltó vamos a ver qué pasó a no listo faltó ingresar más la terminal vamos a acabar de quitar esto hombre ahorita cuando hagamos la prueba si el equipo trabaja bien pues hombre simplemente hacemos un mantenimiento completo mantenimiento con todas las de las de la ley cambiamos terminales vamos a dejar el equipo limpio a quitarle todo ese fogueo que visualmente es desagradable es feo a la vista parece es como abandonado y ya vieron yo creo que en la publicación de comunidad que dice vieron que es un equipo husky de 3.5 hp de potencia son equipos bonitos de una presentación agradable lo que pasa es que hombre si es un tema de trabajo está abandonadito pues por el pintor pero se lo vamos a entregar como una mamacita como una perlita ahora sí vamos a ensayar bien perfecto de nuevo listo no hay sonidos extraños todo está normal de nuevo vamos a mirar por acá bien hay buena succión del lado de la admisión pero lo que les decía ahorita al inicio yo lo sentí un poquito suave entonces vamos a cambiar las válvulas vamos a hacer todo el mantenimiento y la reparación que quede perfecto que el equipo quede trabando como nuevo no hay pues ningún problema con ese tema que se lo entregamos al usuario y lo pueda disfrutar con confianza entonces hagamos como se dice rememoremos lo que hemos hablado listo capacitores entre 100 y 130 a 125 microfaradios pueden trabajar en todos los compresores en este tipo al menos que son las 120 voltios de corriente alterna en los países donde funcionan con 120 voltios todos en ese rango pueden trabajar con los compresores que van desde 1.5 caballos hasta 3.5 caballos de potencia no hay pedo con eso no hay ningún inconveniente les van a trabajar perfectos es muy importante que recuerden que hay una gran diferencia si y párenlo buenos a esto entre los capacitores de arranque y los capacitores de trabajo o de marcha ojo con eso cuando vayan a comprarlo asegúrense con el proveedor que sea un capacitor de marcha un capacitor de trabajo y normalmente la diferencia está en que en la carátula el capacitor de marcha o de trabajo va a tener las siglas uf uf en minúscula y los capacitores de arranque suelen venir con las siglas mfd microfaradios mfd en mayúsculas esos son los capacitores de arranque y suelen venir en rangos muy altos de 120 150 microfaradios hacia arriba hasta 300 y 400 microfaradios dependiendo de la capacidad bueno no siendo más espero les sea de utilidad no se muevan muchachos recuerden darnos su like suscríbase en el canal quédense por aquí y recuerden que aquí en este su canal tenemos mucho pero mucho contenido por compartir y y y y y Gracias por ver el video.